muy buenas tardes bienvenidos a panorama en su edición de hoy lunes 15 de julio a continuación los temas para hoy iniciamos la metodología del periodo de consultas para hacer modificaciones al código sanitario ha generado rechazo por parte de los especialistas del hospital santo tomás entre otros aspectos estos profesionales de la salud piden más tiempo para analizar el tema estamos rechazando de manera rotunda la metodología que se ha establecido para revisar este código sanitario no nos oponemos a las modificaciones que se necesitan hacer al código sanitario es tan extensa la cantidad de artículos y tan extensa la cantidad de información que se está eliminando que ponen en peligro la salud del pueblo panameño que decirte aquí o mencionártelos sería realmente entrar en un juego de te digo cuáles son para que tú los modifiques o ves a ver qué es lo que vamos a hacer y fernando carrillo fue escogido este lunes como nuevo jefe de la bancada oficialista de cambio democrático para el quinto y último periodo legislativo carrillo habló de los retos que tendrá como nuevo presidente de su bancada si la votación fue armónica pero muy estrecha la diferencia realmente fue de un voto lo que indicaba en su momento que los diferentes miembros tienen diferentes opiniones afortunadamente pero al final hubiese sido noriel que no lo fue igual lo hubiéramos apoyó al resto como se ha hecho hasta ahora durante los dos años anteriores y bueno me tocó a mí lo propio van a ser los colegas que tenían de simpatizante o simpatizaban con la propuesta de la acto en el que era hasta hace poco jefe de la bancada que es noriel salero en materia internacional el presidente español mariano rajoy salió al paso de las nuevas revelaciones de mensajes de textos por el caso de corrupción relacionados con la presunta financiación irregular de la formación y cobro de sobresueldos por la cúpula del partido popular rajoy asegura que no dimitirá a su puesto como lo ha pedido la oposición presidente del gobierno no puede estar saliendo cada día al paso de todas y cada una de las insinuaciones rumores e informaciones interesadas de todo tipo que se publican o que se vayan publicando es decir no tiene ningún sentido pedirle eso un presidente del gobierno no obstante yo le voy a responder a los sms los sms que se publican ayer lo único que hacen es ratificar lo que les he dicho antes que el estado de derecho no se somete a chantaje y las autoridades canadienses realizarán una autopsia al cuerpo de corin montaid para determinar las causas de la muerte de uno de los protagonistas de la serie de televisión glee montaid fue encontrado muerto en un hotel de lujo en vancouver el sábado pasado cambiemos de tema cientos de personas han hecho fila durante toda la mañana de hoy para conseguir uno de los 25 mil boletos con el que podrán haber a vivir quien se presentará en concierto en panamá el próximo 24 de octubre hoy comenzó la preventa de los boletos veamos la noche anterior fue de vigilia para centenares de fans de justin bieber fue en los estacionamientos de multiplaza donde hicieron la acampada el objetivo no era otro que hacerse con alguno de los primeros boletos de los 25 mil que hoy se pusieron a la venta para el concierto que river dará en panamá el 25 de octubre yo vengo mañana o los otros días se van a acabar los boletos porque en otros países los boletos han ido en dos horas la verdad que no me interesa cuántas horas porque la verdad necesariamente verlo escuchar su música en vivo sería algo tan genial emocionante muchas de ellas hoy se han saltado las clases ante los ojos permisivos de sus padres yo aprendí mucho más inglés viendo vídeos de él que en la escuela en la espera les ha dado tiempo a recordar porque vivir es su ídolo su música no necesariamente por su cuerpo no menciona que él es extremadamente sexy lindísimo hermoso su música sus canciones la voz yo esperé tres años por esto y para animar la espera alguna hasta se animó a cantar algunos de los temas del canadés pero sería la canción con la que lo conocí y en materia deportiva panamá empató sin goles a canadá este domingo y se clasificó como líder del grupo a en la copa oro tras el empate panamá que venía de vencer a méxico y martinica deberá enfrentar al mejor tercero de los grupos b o c en su partido de cuartos de final ahora demos un vistazo a lo que publica la prensa en su edición de este martes en panorama busca información sobre las modificaciones al código sanitario en mundo le damos seguimiento al escándalo que rodea al presidente español mariano rajoy y en vivir más busque un reportaje sobre el legado de la cantante celia cruz tras 10 años de su muerte recuerde mañana buscar la nueva edición del suplemento martes financiero en la prensa si igual a parte final de panorama que tengan una excelente tarde y y y y y